Cuando usted entra a las redes sociales e inscribe a alguno de los proyectos, pues le piden que dé sus datos. Y usted solito, voluntariamente entrega sus datos. Y además dice que la plataforma puede utilizar estos datos, puede mandarle publicidad, acepta todas las condiciones. Las plataformas manejan esos datos y los venden, por ejemplo, a anunciadores, etc. Para que ellos sepan qué producto quiere usted y le puedan ofrecer si está ahí. Lo propio pasa con los candidatos. Eso se llama la Big Data y así funciona. Acaban de informar que los datos personales de 3 mil millones, fíjese usted, 3 mil millones de personas. Es decir, casi prácticamente 4 de cada 10 personas. En el mundo entero los datos personales han sido robados por ciberpiratas, que ya los han puesto a la venta. Así estamos. Lo que es la confidencialidad, la privacidad está desapareciendo porque nosotros entregamos nuestros datos, nuestras conversaciones, nuestras preferencias. Y hay otros que arriba están manipulando eso. Se llama, usted sabe, Mundo Digital. Bienvenidos a Noticiando al Mediodía. Gracias. Gracias.